8 de la noche, 10 minutos, en nuestra segunda entrega sobre los judíos en Colombia, una mujer que nació en el país relata cómo supo que sus padres habían escapado de la barbarie nazi. Informe especial. Yo no logro imaginarme lo que fue, no me cabe en la cabeza. Sin embargo, cuando pienso en los zapatos, sé que gracias a ellos yo estoy aquí. Pero en esas inmensas montañas de cuero descolorido y con olor a podrido que hay en los museos de la Shoah, dos zapatos son una persona. Estas palabras de Estela Goldstein, una psicóloga colombiana, resumen su historia. Sus padres sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial gracias a que hacían zapatos. Los zapatos eran un artículo muy preciado durante la guerra, de manera que por la noche, digamos, las personas que los tenían escondidos los ponían a trabajar y trabajaban fuerte para pagar su escondite. Por lo general era muy difícil, nadie quería esconderlos porque la gente se exponía también a quien encontraran escondiendo judíos, pues le costaba su vida. Me vine a enterar de la historia de mis padres después de que ellos fallecieron, porque aparecen unos diarios muy escondidos. Por un lado uno de mi mamá, escrito durante la guerra, que pues por supuesto se convierte en un documento histórico. Y por otro lado un diario de uno de los tíos que estaba escondido con ellos. Con el diario descubrió una gran historia de amor. Sus padres se casaron durante la guerra en el gueto de Varsovia, ubicado en Polonia. Allí tuvieron su primer hijo, un hermanito al que no pudo conocer. Me enteré de que ellos en cautiverio habían tenido un bebé y quien los escondía mató al bebé de una forma espantosa para que el llanto del bebé no los denunciara. Aunque llegaron sin dinero y sin saber español, los Goldstein rehicieron su vida en Colombia. Creo que mis papás lograron vivir muy bien en Colombia. Lamentablemente vivimos en guerra y podríamos aprender tanto de lo que han sucedido en otras guerras como esta, como la Shoah. Cuando yo veo a los desplazados en la calle, no puedo evitar pensar que mis padres fueron desplazados. Con su obsesión por reconstruir lo ocurrido, Estela ha ayudado a muchos sobrevivientes a contar sus historias y a encontrar alguna forma de decantar el dolor.